Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, continuamos con los videos de expareja mes de marzo, en este caso te tocó a vos Pisis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos que tienes. ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños Pisis! Este es tu era, esta es tu año. Vienen cosas maravillosas para vos, lo sé, mi intuición me lo dice porque yo también soy de Pisis, cumplí el 22 de febrero para quienes no saben. Así que es un mes de festejo, un mes de muchos proyectos y que claramente se van a hacer realidad, ya se están haciendo realidad. Estamos con 21k de suscriptores, así que pum para arriba. Pisis, espero ser de ayuda en cuanto a estas preguntas que le hacemos al tarot y tu vida. Quiero felicitar por el cumpleaños en el que justamente soy a mi primera moderadora del canal, Yamilet, que bueno, fue siempre un pilar muy importante en este canal. Ella me ayudó muchísimo, me alentó y siempre está. Así que bueno, Yamilet, esta lectura te la dedico a vos. Espero que te dé un poco de claridad en la situación que estés pasando. Así que bueno, comenzamos. ¿Qué siente, qué piensa y qué era al respecto? Yo ya las mezclo antes de la lectura siempre, pero bueno. Hacemos mezcladita en el aire para que vean que esto claramente está sacado al azar. Así, qué siente el colgado, qué piensa la torre, y qué hará al respecto. El regreso sale. Ok. Vamos a sacar ahora Raider White Rosa Cruz para desplegar la lectura. Luego vamos a sacar también dos consejos de Tarot Oyozen, dos cartas, y después sacamos Lenorma. Cortamos. ¿Qué siente? Vamos a hacer con la parte de abajo, ¿qué siente? ¿Qué siente seguro? No cambió ese sentimiento para nada. Ok. ¿Qué piensa? Ok. ¿Qué hará al respecto? Estoy percibiendo ya con las cartas que salieron muy buena energía, Piscis. Vemos a una persona que parece que está recapacitando y entrando en razón y empezando a entender sus errores. Más que nada para que los trabaje por él o por ella misma. Bien, vamos a sacar ahora Oyozen. Como siempre digo, Piscis, conectá con la lectura que se adecua a tu situación, a lo que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisiano o pisiana. Te recomiendo, Piscis, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tú son luna y ascendente son Piscis, claramente este video es para vos. Oyozen, las posibilidades. Sí, claro que hay posibilidades aún. Ojo que me sale una torre, eh. Tiene su explicación. Está, vamos a leer, está el renacer, el maestro lo dejamos abajo. Las dos vamos a leer, está claro. Ahí están. Bien. Y sacamos de norma muchas cartas, mucha, mucha data vamos a tener, eh. Dejamos las dos, así se ven. Bien. Le norma al buito. Bueno, listo, salió la carta, claro que sí. Acá está la comunicación, Piscis. Vamos a empezar con tu interpretación de vuelta. Feliz cumple. Bueno, que sea de su ayuda. Antes de comenzar voy a decir los signos involucrados. Bueno, bien. Signos de tierra. Podemos hablar de Virgo. Podemos hablar de Géminis, Cáncer, Capricornio, Aries, Fuego, Sagitario. Mismo Piscis. Sí. Fuerte Virgo. Bien. Igualmente con que seas de Piscis ya, esto es para vos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo lo de mis videos o cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, está un super divertido, se activa campanita. Dame tu apoyo con ese super like. En el caso de que quieras una lectura privada, escribime mi mail, supernova.tarot.2019.gmail.com. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué siente, Piscis? ¿Qué siente? Seguro. Me sale el cinco de copas. Habla de tener que dejar los sentimientos a un costado porque no queda otra. ¿Por qué no queda otra? Tuvo que abandonarlos. No pudo seguir sosteniéndolos. Piscis sigue teniendo sentimientos. Cuando sale un cinco de copas habla de lo que abandona pero que aún tiene, ¿sí? Hay agua, hay emoción, hay recuerdo, hay sensación de lo perdido, de lo que no se recupera, del trabajo hecho, del fracaso. Esas sensaciones en toda la lectura se ven. Realmente esta persona está saliendo adelante de una manera súper exitosa. Más allá de que el dolor lo arrastre día a día. Está tratando de ver las cosas desde otra perspectiva. Ya no tan cerradas. Yo creo que, no me acuerdo qué salió en la quincena anterior. Pero hay cartas acá invertidas muy positivas que hablan de, perdón, positivas y negativas. Está claro que al salir invertidas me hablan mucho de lo que ya está recompuesto. O que ya empezó a madurar. O abrir los ojos. O entender lo que pasó. Y ver las cosas de otro ángulo. Que su corazón no es solo una herida. Ahora ya es un corazón que entiende que las acciones tuvieron muchísimo que ver con la situación que tienen en la actualidad de distanciamiento. Y este mes me salió mucho la carta soltar, que es la torre. Y bueno, vemos que más allá de todo el esfuerzo que se haga, se sigue con la vida, se proyecta futuro, se evoluciona. Pero aún sigue atado a vos. Está súper claro. Sentimientos que, bueno, son de sanidad, son de comprensión, como dije antes. Como, bueno, también ganas de entender por qué no puede expresar sus sentimientos, ¿sí? Y bueno, quizás hasta no me aculpa de decir, oh, y qué, la verdad, qué malas decisiones que tomé. Porque podría estar súper bien con esta persona. Podría estar sintiendo mucho amor. Si sos ex de Pisces y estás viendo esta lectura, yo veo una lectura que compatibiliza mucho con Pisces. Hablo mucho de una persona que siente que, mirá, me perdieron. Me perdieron porque di todo lo que, todo, todo, toda la carne al asador. Pisces siente eso. Y, en fin, Pisces, tu ex claramente sabe que sentís eso. Siente el, uy, lo perdí, la perdí. Qué malas decisiones que tomé. Cómo pude ser tan inmaduro, inmadura, de no apreciar y valorar lo que tenía. Bien, en cuanto a los pensamientos Pisces, me sale la carta de la torre, como dije, que en los cercanos mayores egipcios es la fragilidad. Acompañado del tres de espadas, que es la traición. Mentalmente, esta persona se siente traicionada. Siente que no le fueron leal, que lo descartaron. Piensa, ¿no? Estamos en el área pensamiento. Esto hace que, más allá de que su corazón quiera ver las cosas de otra perspectiva y entienda al corazón lo que está pasando, su mente acá domina toda la situación. Su mente es rey, reina. Reina su vida, claramente. Más allá de lo que sienta su corazón y que te diga, vamos, bajá un cambio. Recuperala, recuperalo porque la vas a perder para siempre. Nada, tan cerrada la mente que tiene, que es muy difícil que esta persona logre hacer una catarsis o un clic de bajar un cambio. Lo logra. O sea, veo cartas de que va a haber un encuentro más en las acciones a futuro. Pero bueno, el tema acá es la mente. Es la mente. Sí, acá muy fuerte, es un signo de tierra. La carta de la torre me está saliendo mucho en las lecturas. Yo creo que es el mensaje del mes. Voy a tener que hacer algo para la comunidad YouTube para que vean lo que significa esta carta. Porque una cosa es ver tarot para que las tarotistas digamos que van a volver, que van a volver y alimentes tu deseo o anhelo en promesas que quizás las diga el universo. Y otra cosa es usar el tarot de manera terapeuta. Y la verdad que de esa manera uno puede llegar hasta a comprender la situación que está pasando. Y al comprender le das a la mente que no siga pensando cosas que no son. Y fluye todo mejor. Cambia hasta la energía. Que es lo que tiene que cambiar acá. Está súper claro, Pisis. La carta de la torre habla de soltar de una vez por todas. Esta persona mentalmente soltó. Y tomó la decisión. No porque quiso, porque él tuvo que tomar la decisión. Claramente las cosas que no funcionaban las dejó atrás. Quiere ser las cosas diferentes. Totalmente. En la torre se ven dos personas, siempre lo digo, que están cayendo constantemente. ¿Sí? Entonces lo que tuvieron ya está, terminó. Terminó. Te lo digo hoy en esta lectura si es la primera vez que ves mi canal. Tu relación con esta persona terminó. No sé cuánto tiempo van a estar separados. Con la lectura de marzo se ve que es muy poco. Pero cuando vuelvan a conectar, si traen algo del pasado, no va a durar. Va a ser nada. Efímero el encuentro que tienen. O sea, esta carta te dice, soltar el pasado, mirá futuro. Cambiar la energía porque cuando regrese esta persona que parece que va a ser muy pronto, si llega a ver vestigios de lo que fuiste, lo que decías, lo que hacías, las acciones que tenías que no eran para nada, para nada constructivas, se va a ir y no vuelve más. O sea, tienen posibilidad ustedes de estar juntos, pero acá tiene que haber un cambio de actitud y energía. Wow, 180 pieces, eh. Bien. ¿Acciones a futuro? Bueno, voy a decir la mejor carta que salió de la lectura, que es el regreso. Bueno, claramente, me acompaña, bueno, 6 de copas, muchas copas, 6 de bastos, energía 6 de lucha, de conseguir. Esta persona va a levantarse un día, va a entender lo que pasó, va a querer una reconciliación, va a luchar por lo que quiere. Mirá, lo que me sale de la norma. Ahora lo explico. Sí, no va a entregar sentimientos de manera muy rápida, va a ir tanteando, quiere ver el cambio. Si no ve cambio, pieces, se va a volver a ir. Cada uno sabe qué es lo que tiene que cambiar. Claramente, echarle la culpa a la otra persona no es edificante, no es evolutivo. Nunca vas a tener una catarsis, porque si por más que pienses que esa persona tiene toda la culpa, siempre es un 50 y un 50, ¿ok? Cartas o yo sé en pieces, me sale las posibilidades. Renacer y el maestro. Bueno, el maestro, no sé quién de tu familia, o amigo, o amiga, o tarotista, te está guiando. Seguí por ahí, que es un buen camino, me dice la carta. Renacer, cambio profundo. Hay que cambiar la situación de uno para proyectar esa energía de cambio y que vuelva alguien cambiado. Posibilidades, se ve que hay muchas entre ustedes aún. Esto no está terminado, van a tener otra oportunidad, está súper claro. Y porque hay amor, porque hubo amor, pero muy fuerte. Muy fuerte, un amor que realmente inolvidable para ambos. Está súper claro. Y en la carta de L. Norman me sale la carta. Preciosa, la dejamos aquí. Habla mucho, sí, de la comunicación. Que va a ser darles una oportunidad para poder lograr un encuentro. Es una carta que trae anuncios de felicidad. No son mala onda. Esta carta no es mala onda. Trae un anuncio, algo que te va a hacer muy feliz. Así que, Pisis. Lo que estoy viendo para marzo es que va a haber comunicación. Vamos a ver qué sale para la otra semana. Pero yo veo que empieza la comunicación. Acá se empieza a mover con toda. Evoluciona Pisis. Tenía un cambio de raíz. Si hay cosas que no son edificantes, dejalas en el pasado, soltalas. Ese es mi consejo por las cartas que salieron del tarot. Y bueno, fijate que acá todavía hay amor. Y hay una persona que te ama. Pero mentalmente dice, no más. No más por ahora. Esto, si no hay cambio, no hay amor. No, prefiero pasar de ello. Así que, bueno. Dejame en los comentarios qué opinás. Si conectaste conmigo, Pisis. Acá abajo del video tenés la oportunidad de comentarme, contarme lo que quieras. Mientras que sea, con respeto. Lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. No quiero energías negativas en mi canal. Bien, Pisis. Tenés acá todas estas cartas. Mirá el video varias veces. Conectá con la ayuda terapéutica que te da el tarot. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Pisis, feliz cumple. Te mando un beso. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja Marzo 2020. Y nos vemos. ¿Vale? ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Viva!